Aló, cosita rica Hola mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? ¿Y sabes qué día celebramos hoy? ¡Es nuestro aniversario! Pero claro mi amor, ¿cómo te olvidaste? Oye, pero te escucho media rara, ¿estás bien? No sé, te nota un poco enferma ¿Estás bien de la garganta o de la voz? Pero claro mi vida, te tengo una sorpresa No, no te lo puedo decir, es una sorpresa Oye, pero te escucho media rara, ¿con quién estás? ¿Estás sola? Ok mi amor, pero no te tardes, por favor Por favor, ponte el vestido que más me gusta, por favor Por nuestro aniversario Vas a llegar en Uber, ¿verdad? Ok, ok Te espero en el lugar de siempre, ¿ok? No llegues tarde Ok mi amor, pero cuando vas llegando Me mandas un whatsappazo para estar atento, ¿ok? Yo también te amo mi amor Ok, te quiero Te amo